Buenos días, gracias por acompañarnos en un día importante para el club. Hace unas semanas, unos meses, estábamos también en la Clínica Cardiorreal, nuestro patrocinador y colaborador, para que Diego Cadelo nos comentara cuál era su situación médica y hoy estamos otra vez aquí en la Clínica Cardiorreal para que otra vez Diego nos diga cómo ha evolucionado su situación médica y también deportiva. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al club, cuando digo club quiero englobar desde la directiva, aficionados, mis compañeros en el día a día, por el trato que he recibido durante este periodo de tiempo. En segundo lugar, me gustaría agradecer al doctor Manuel Rayo por la motivación que me ha dado en este periodo, al doctor Piqueras y al Hospital General de Ciudad Real por las pruebas y por cómo hemos llevado todo. Ha sido un placer, la verdad. Y sin que pase más tiempo, me gustaría exigir desde aquí a la Real Federación Española y al Consejo Superior de Deportes que se exija un protocolo claro y básico de reconocimientos médicos. Y por supuesto que conlleve unas pruebas cardiológicas. Lo que no puede ser es que el día de mañana, porque no haya un protocolo claro, un compañero mío de jugador pueda caer en una pista y no pase nada. Y bueno, por último, pues me gustaría comunicaros que podré estar de vuelta en las pistas, que es la noticia que yo más quería. Ya me incorporaré con el grupo, entrenar con los compañeros y nada, ahora coger forma cuanto antes para poder ayudar al club y a mis compañeros en lo que pueda. Buenos días. Bueno, a mí me corresponde hablar de la situación de Diego desde el punto de vista médico. Evidentemente, la información pertenece a Diego. Es Diego el que puede hablar sobre su situación médica. Y yo lo único que puedo decir es que después de todas las pruebas realizadas, después de todos los informes realizados, no solo por parte de esta clínica, sino también por parte del Hospital General, que tenemos una unidad de cardiopatías para este tipo de cosas, hemos decidido, de mutuo acuerdo con Diego, en la posibilidad de que pueda reincorporarse a la actividad deportiva de alta competición. Eso no significa que Diego no tenga que seguir unos controles periódicos en nuestras instalaciones por seguridad, evidentemente. El problema es un problema que tiene su tratamiento en cuanto a medidas preventivas o a otro tipo de medidas terapéuticas, cuando sean oportunas. Y eso es lo que vamos a hacer. Simplemente vigilar, estar al tanto por si surge algún problema sobreañadido en la situación de Diego. Bueno, después de todas estas semanas duras que hemos pasado en cuanto a la situación de Diego, si podría volver a jugar o no, que quizá era lo de menos, lo más importante era su salud, como le hemos estado siempre arropando y estando cerca de él y de su familia. A veces en los club pensamos que lo más importante es tener un equipo que juegue y meta goles, que sí, que es lo más importante. Pero tenemos claro desde el Balomán Alarcos que el club no solo es un equipo de juego, sino que tenemos que tener a nuestro lado profesionales, muy buenos profesionales que nos ayuden, que nos aconsejen y que nos lleven por los caminos correctos que nosotros desconocemos, porque nosotros conocemos hasta lo que conocemos, que es un poco el tema deportivo y técnico. En este caso, siempre de la mano de Manuel Rayo y de Clínica Cardio Real, hemos pasado de tener un susto tremendo a poder celebrar hoy con alegría la vuelta de Diego, a poder meter goles en ese equipo que nos tiene que llevar a más victorias. Por eso queremos agradecer a todos nuestros profesionales y en este caso a Manuel Rayo y a Clínica Cardio Real que hayan estado a nuestro lado, que nos hayan llevado siempre de la mano bien agarrados y por el camino correcto que nos lleva hasta aquí, hasta poder comunicar que Diego va a volver a jugar. Estoy convencido que si no hubiéramos tenido a Manuel Rayo a nuestro lado, pues no sé si estaríamos ahora diciendo esto más tarde o no lo estaríamos diciendo. El caso es que en esta situación concreta estamos aquí para compartir con vosotros una alegría muy importante, igual que anteriormente compartimos una noticia que no nos agradaba compartir, pero que estamos aquí para compartir y con nuestros colaboradores con Clínica Cardio Real y sus profesionales más de 21. Estamos aquí muy contentos, a que no lo parezca, estamos muy contentos de poder transmitir esta información. También es verdad que tenemos que pedir que se clarifique, que se deje más claro cuáles son los protocolos que debemos seguir los clues para que esto, si pasa, pues que ya haya algo blanco sobre negro más claro para poder llevar un camino todos a la vez y que no nos llevemos sustos como el que nos hemos llevado nosotros y especialmente Diego y su familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a todos los periodistas, por no haber ido más allá de donde Diego quería en cada momento y a partir de ahora, pues Diego estará a vuestra disposición para lo que queráis y necesitéis como el club y supongo que también como Manuel Rayo y la Clínica Cardio Real. Muchas gracias y nos vemos en las pistas. Ahora con un refuerzo más que teníamos que haber tenido desde hace cuatro meses y ahora ya podemos decir que tenemos el equipo casi al completo. Muchas gracias.